La palabra el diputado Marcucci. Sí, señor Presidente, en primer lugar, celebrar que podemos discutir que el dictamen no es para la escribanía de gobierno, sino que está abierto para las distintas observaciones, para los distintos planteos que pueden hacer los distintos diputados. Sin lugar a dudas el clima ha cambiado y eso hay que reivindicarlo y bienvenidos todos al club y es también responsabilidad de todos de poder hacer realidad esta discusión y este debate. Simplemente marcar, por ejemplo, la introducción que hace del límite a las comisiones de los bancos, el diputado base, simplemente como un ejemplo los que se planteaban de distintos bloques en relación a distintas modificaciones que después me voy a referir y considero también fundamentales. Creo que la legitimidad que le asiste a este gobierno es indudable, por haber planteado en las elecciones claramente, transparentemente, nítidamente, cuál era su voluntad de normalizar la situación. Y también lo hacían otros candidatos, cada uno después entenderá como quiera esas palabras, pero si lo prefieren, en la voz de sus voceros económicos, Bain, Blecher, decían claramente también que el país tenía que salir del default, que el país necesitaba normalizar la situación. Y esto nadie lo puede acallar o ocultar. En todo caso, no está mal y es legítimo que algunos no compartan esa visión de ese candidato a presidente o del otro candidato a presidente, eso no está mal y eso, por supuesto, corresponde también, me refiero a la legitimidad que tiene el planteo, pero particularmente el planteo, la legitimidad que tiene desde Cambiemos. Y quiero reafirmar algunas cuestiones que por obvias, de alguna manera, se las relativiza. Nosotros no fuimos los que declaramos en default esta deuda. Tampoco los que a lo largo del tiempo tuvieron la oportunidad de generar acuerdos y en algunos casos se realizaron y se realizaron bien, en otros se podrá discutir. Tampoco fuimos los que diseñamos la estrategia judicial que llevó a la propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a rechazar todo tipo de apelación o de consideración del caso argentino y, por supuesto, tampoco fuimos nosotros los que decidimos la extraña jurisdicción o la prórroga de jurisdicción, porque no tuvimos la oportunidad, como dijo el diputado Heller desde nuestro gobierno, elegir con quién y elegir para qué, porque, por supuesto, nosotros no dejamos la carroña para que vengan estos fondos buitres que coincido, fondos buitres a usar la carroña. Y nadie puede negar, entonces, que hay una sentencia, que hay un contexto. Otros habrán tenido la oportunidad, que fue mucho antes del 2014, porque en el 2014, en diciembre, se cae la cláusula Rufo, pero nadie impedía que los gobiernos negocien. No me voy a puntualizar la estrategia de ese gobierno, que los gobiernos no habrán podido, no habrán querido de alguna manera, no habrán sabido cómo, pero es cierto que había una ruta de normalización de las relaciones y esto nadie lo puede ocultar. Los bonos Rufau, el Club de París, la normalización con el FMI, hecho además con las reservas, que no son las reservas de un gobierno, son las reservas de toda la Nación. Entonces, reafirmo la necesidad que tiene el pueblo argentino para lograr esta normalización, que genera inconvenientes, y eso nadie lo puede negar, de todo tipo, comerciales, de relaciones diplomáticas, de inversiones, de fuga de divisas, de tasas que pagamos por los riesgos del país. Esto no se puede negar. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la estrategia? Si no es buscar el acuerdo posible, dijo alguno, el acuerdo que nos permita, como primera condición, tratar de normalizar estas situaciones. Y nadie dice además que mágicamente después de esto va a venir avalanchas de felicidades. Por supuesto, como decía la baña, habrá otras condiciones y otros trabajos, pero nadie puede eludir este momento de la responsabilidad de los argentinos. Y algunos, escuché que planteaban que hay que eliminar esta prórroga de jurisdicción cuando fueron ministros, emitieron bonos en extraña jurisdicción. Vaya, recomiendan cuando ellos son ministros, hacen una cosa y después recomiendan otras. Porque también sabemos que el control de constitucionalidad en un sistema de control difuso lo hacen los jueces y sabemos también que este no es el único contrato que tiene prórroga de jurisdicciones, los tienen también entre otros los TBI y tantos otros contratos. Pero está abierta la discusión y creemos importante también que lo hacemos además transparentemente los acuerdos, con los acuerdos enviados y los puede ver cada uno. A mí me gustaría ver, y estoy esperando el contrato de Chevron hasta el momento para saber qué cláusulas al pueblo se le niegan para que las conozcan. Aquí se conocen, debatiremos, discutiremos, pero es necesario también la transparencia y la necesidad de que esto forme parte de las decisiones que tomemos. Y me parece también muy bien que el Congreso no resigne su rol, porque si participamos de alguna discusión en esta Argentina es volver a cuidar la República y fortalecer la República y pasa por el Poder Legislativo. Y el Poder Ejecutivo podrá tener abogados. El Poder Ejecutivo, que no es el Estado Nacional, también tendrá sus asesores. Pero es también este Parlamento el que lo debe discutir. Y es este Parlamento el que tiene la obligación cada uno de los diputados lograr que se esclarezca o se plantee los reaseguros para no tener problemas jurídicos. También, debo confesar, estaba en los que me preocupaban algunos aspectos jurídicos como la cláusula Rufo. Creo que en el debate, poco a poco, aquellos que planteaban con más énfasis ese aspecto, fueron o planteando alternativas viables y posibles, o fueron desestimando y girando hacia la ley Cerrojo, que tenemos el dictamen a disposición de todos, no me voy a quedar con ese dictamen porque mi responsabilidad de legislador buscaré otros reaseguros, pero también es necesario también tomarlos porque es el buffet que históricamente la Argentina tuvo y en eso también nadie lo puede negar porque antes servían y ahora parece que no sirven. Y también reafirmar que con una sentencia firme, que sabemos cómo son las costas de esos juicios en cualquier lugar, pero decía también con una sentencia firme, hay una significativa quita y eso es también algo que tenemos que valorar y que ponderar. Y reafirmo la idea que no tiene que haber cheque en blanco y que el endeudamiento, que no es un endeudamiento que incrementa la deuda externa, sino que simplemente de alguna manera renueva lo que ya está contabilizado en el Estado como deuda externa. Pero decía, comparto que el endeudamiento y las autorizaciones y el sentido de ese endeudamiento será potestad de este Congreso y que tendrá que estar destinado no a lo que por ejemplo en el 82 con Domingo Cavallo era el seguro de cambio o no, como en otras estapas de nuestra Argentina. Seguramente ese también será un tema pendiente de los argentinos y no discutirlo, de las relaciones carnales, recuerdo muy bien a Menem y a Guido Ditela. Pero digo, hoy también tenemos una responsabilidad y creo que están dadas las condiciones para que salgamos de este lugar, para que podamos mirar al futuro de los argentinos.